...y agarrate porque si la cambia, espera Puig. Ya tiene Centurión primero para Sepúlveda. Quiere ganar el 29, no pudo el goleador. La recupera bien Miramón. La corta Centurión, le queda la pelota a Colito. Colito que va tratando de pasar a salen para salir. El toque es con Miramón. Viene la pelota Miramón. Cruza la línea que divide la mitad de ese cinco. Miramón para jugar. Ya la mete para Miramón. Acaba el medio campista central del Lobo. Levanta muy bien para este Iman. Con el pecho. Un ciclo de partido ya. Se tiene que hacer cargo de ser volante central del gimnasio. El enganche de cuatro. La tiene Morales. La juega para Miramón. La cambia Miramón muy bien para que se venga por el costado. Sosa en la diagonal. Sosa que la deja para Miramón. Y Miramón le pega el arco. ¡Y desahora! Venga, pero va desde muy lejos. Mirá que es esta cámara. Vamos a ver. La buena. Toca este inbatch. El pase para Enrique que no llega. Mete Miramón. Una vez. Pisa Miramón y sale. La tiene Nacho. Viene Miramón. Otra pisada más. Se muestra el cinco. La dejó para Enrique. La pide. Ahora se pulga. Gana Enrique. Le queda la pelota a Miramón. Es un rodeo el cinco. Tocan arriba. Dos más. Salón 47 y jugamos. La busca Miramón. La gana el cinco. Viene Miramón. Vuelve. Vuelve para Ramírez. Querido chico. Claro. Qué bárbaro. Allí estarán entonces. Con ese gran partido. Por la noche. Venía Miramón. Hubo mano. Y le queda nuevamente a Matías. Toca a Meyuso. Miramón. La descarga de Colón. Fuera muy clara que fue la de Ramírez que Sosa nos pidió seguir. Quiere pasar. Se pude a Miramón para cortar. Levanta Miramón. Tapia. Al encantero. Iba abajo Meyuso. Le queda Miramón. Se frena Miramón. Falta de Herrera. Toca. La pelota de Colón. Queda la copa. La busca Miramón. Viene Miramón. Falta. Uro. Que no puede. Otra vez va Miramón. Va Miramón. Le pega el arco Miramón. Travesario. Y la mala suerte de gimnasia en el partido. Porque cómo acomoda el cuerpo, cómo se saca de encima la marca. Travesario pleno.